Bueno, muy bien, nos vinimos en esta mañana aquí al museo porque está de festejo. En este caso estamos de aniversario, así que, bueno, Oscar, obviamente, como siempre nos vas a contar las actividades o lo que se prepara para este evento. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Elizabeth, muchísimas gracias, Negros. Siempre tan presente con nosotros desde aquellas primeras épocas cuando el canal recién arrancaba e hicieron una jornada de 24 horas en la plaza para juntar dinero para tener en este lugar. Así que siempre es un bienvenido. Así que ustedes hicieron el regalo de cumpleaños antes que otro. Sí, bueno, estamos de cumpleaños una vez más, 34 años, 34 años de aquel 1988, y siempre festejando con distintas características. Este año creo que tuvimos un regalo muy grande que es que toda esa docencia que nosotros volcamos a la sociedad un día vino de respuesta y gracias a Cecilia Plastina porque en esta escuela número 2 donde Oscar Pedro Quiñones tuvo tanta presencia también, un poco se generó la idea de un museo como una cosa vital, como un poco lo que hacemos nosotros. Entonces Cecilia quiso poner en valor cuatro mujeres que se dedicaron a la docencia, que son las hermanas Sierra, y este proyecto que presentó y que también fue refrendado por la municipalidad, que se llama Los Guardianes del Tiempo, es un proyecto interesantísimo que quisimos que para este cumpleaños estuviera acá. Entonces un poco lo que vamos a hacer para este domingo 20 a las 20 horas, es traer ese... es una clase abierta, un poco para poner en detalle la vida de estas tres personas, de las hermanas Sierra. Este espectáculo va a estar prácticamente armado con 15 chicos, creo que trae Cecilia, y tres personas que representan estas hermanas Sierra. Y en la segunda parte vamos a hacer un musical bastante... Viste que todos los años nosotros hacemos distintos géneros, a veces hacemos folclore, tango, jazz. Esta vuelta es jazz, con una chica muy interesante que trajimos a la sociedad argentina hace unos años, que se llamaba Corazón de Mujer, eran dos chicas que cantaban, y vuelve Fernanda Yamil con su marido, Matías Pagani a hacer, y bueno, los Quiñones respaldando siempre rítmicamente toda esa historia. Pero además de toda esta historia de Los Guardianes del Tiempo, del jazz, también queremos hacer un cálido homenaje al Centro Permanente Hogar Agrícola, porque Sandra Constantini ha colaborado para unas muñecas que teníamos nosotros acá de hace 100 años atrás, ponerlas también en valor, y bueno, afortunadamente las dejaron hermosas, porque antes a los chicos un poco les espantaba, con ese tema de esas películas de Chucky, de todo eso, les tenían miedo. Ahora no es para enamorarse de esas muñecas porque quedaron hermosas. Así que también las vamos a presentar a las que se encargaron de hacer esta puesta en valor de la muñeca, que son tres alumnas de Sandra. Así que va a ser una tarde muy linda. Vamos a un poco también homenajear a Dolly y Seleme, no se dice la edad de la mujer, pero hace muchos años que está con nosotros, y se merece un reconocimiento de estar también del primer momento. Así que estas son las historias que tenemos previstas, que bueno, esperemos que falle el pronóstico que está dando mucha lluvia para ese día, porque si no, bueno, desgraciadamente vamos a tener que postergarlo, sobre todo porque hay muchos chicos en juego, hablan de tormenta eléctrica, hablan de todo, y bueno. Así que esperamos que un viento sur el jueves se lleve todo, y nos deje un domingo radiante de sol para nosotros, y la tortita negra el otro día en Verdiel. Es verdad eso, es verdad. Bueno, esto está previsto entonces para el día de domingo, a partir de las 20 horas aquí en el museo, ¿lo van a hacer de igual manera aquí dentro del museo? ¿O va a haber despliegue en la calle? No, 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 un poco el despliegue lo dejamos ya de lado, porque hace muchos años que se junta mucha gente en estas esquinas, y no queremos entorpecer el tránsito. Pero bueno, hemos reacondicionado el museo para que entren 60 personas sentadas. Así que creo que es nuestro público, así que estamos contentos. Bueno, la verdad que me gusta porque siempre preparan como varias cositas, hay para todos los gustos. Lo que pasa es que la historia es tan inagotable que te ofrece, creo que hasta los 100 años vamos a hacer espectáculos distintos. No, lo que pasa es que el mundo de la historia no es ese mundo acartonado, que uno se imagina que hay que leer un libro y repetirlo. Todo es... Cualquier historia mañana puede ser el... Hoy en día que hay tanta gente, por ejemplo, hay muchos chicos que se han interesado con la historia. Justamente el sábado pasado pasó Lautaro, y Lautaro como parte de un trabajo muy grande que hizo de historia, también se ha comprado estos aparatos que son para detectar metales. Quiere decir que mañana puede ocurrir un hecho trascendente en la historia de Salto que le vamos a contar en el aniversario 35. Exacto, bueno, ya nos estamos preparando hasta para lo que vamos a recordar dentro de un futuro. Exactamente, exactamente. Es muy dinámico. Justamente venimos de la presentación de un libro de Eduardo Cormí, que estuvo en Salto presentando el libro El primer viaje, hasta que aclare. Y es un narrador que incluso lo pensamos traer con este nuevo libro, de contando historias chicas de la historia grande, que también se ha puesto muy de moda ahora. Resaltar un peón de campo que tuvo una historia muy interesante, la historia de Salto. Alguna vez con aquellos programuños de gente, rescatamos arrieros, gente de Salto que llevaba tropas hasta Tucumán. Y todo está por contarse, las historias están todas por contarse. Y para eso están ustedes promocionándonos. Bueno, Oscar, reitero entonces, día, horario y lugar. Domingo 20 a las 20. Esto es fácil, fácil. Los esperamos con el cariño de siempre. Y siempre agradeciendo primero a este grupo de amigos que rodea todo el museo, a la sociedad de Salto que siempre está presente, un poco a las políticas nacionales y provinciales, porque a partir de estos planes recreo y de todo esto, estamos teniendo un público todos los fines de semana, pero muy interesante, de cualquier parte, de Rosario, de Buenos Aires, de Villa Cañade. Anda mucha gente caminando con este turismo intermedio que se ha hecho de provincias. Así que estamos muy contentos porque los museos están tomando un valor día a día. Día a día. Así que muchísimas gracias, Elizabeth. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!